Como saben, nuestra misión como iglesia, y si no lo saben, pues lo vamos a repetir hoy, ¿cuál era? ¿Cuál era la misión que teníamos como iglesia? Ya hemos estado diciéndolo un montón de tiempo, todos pesados, pero son tres cosas. No le voy a preguntar a Samuel porque Samuel el pobre ya lo tiene demasiado trillado y tampoco quiero que le dé por olvidarse, ¿no? Venga, vamos a hacerlo entre todos. ¿Cuáles son las tres cosas que tenemos como misión? Amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. Bien, y pensando en que debemos amar a Dios, ¿cómo vamos a amarlo sin conocerlo? Y esto es una pregunta que hicimos en la introducción, no sé si ustedes se acuerdan antes de irnos de vacaciones. Hicimos esta pregunta, ¿cómo vamos a amarlo sin conocerlo? Y es por eso que estamos haciendo esta serie, esta serie que se llama Conociendo a Dios. Y dentro de esta serie hay una miniserie, como en Netflix, hay miniseries y series más grandes, y series muy buenas, ¿no? Si alguien quiere saber algo de series, Jesús, Aarón, Joe, Catherine, pueden decirles, ¿no? Pero bueno, en este caso es una serie sobre la palabra de Dios. Y esta miniserie se llama Las tres Os. O, o las tres O, o las tres Os, no sé cómo decirlo. Pero bueno, ¿cuáles eran las tres Os? Porque Marta ya estuvo diciendo algo la semana pasada. Eran tres atributos de Dios, que eran la... Omnisciencia. Eso no vale. Y la... Muy bien, estamos bien puestos en el tema. La semana pasada Marta estaba hablando sobre la omnisciencia. ¿Y qué era eso de que Dios era inocente? No. Omnisciente. ¿Qué significaba eso? Que lo sabe todo. Que Dios lo sabe todo. Estoy seguro de que ustedes en muchas ocasiones habrán escuchado frases como las que voy a decir ahora. Señor, ven a este lugar, visítanos, quédate con nosotros, no te vayas de nuestra presencia, no te marches de mi lado, no me dejes solo. ¿Ustedes han escuchado esas frases alguna vez? ¿Cuántas veces las hemos escuchado? Muchísimas. Y parece que cuando escuchamos este tipo de frases, nos da la sensación como que si Dios de repente desaparece, que está de mudanza de repente, y tenemos que llamarlo. Decirle, Señor, eh, ven. O pareciera como si Él estuviera ocupado en otras cosas y haya que llamarle la atención. Oye, Dios, no te vayas de mi lado, no te olvides. Pero pensando en estas afirmaciones, la pregunta que debemos hacernos nosotros en el día de hoy es clara. ¿Acaso Dios no está ya con nosotros? ¿Acaso Dios no está siempre a nuestro lado? Como decía, hoy vamos a hablar sobre la omnipotencia de Dios. Y sabemos lo que significa la omnipresencia de Dios. Muy bien, Carmen Nieves, estás ahí al loro. La palabra omnipresencia viene del latín omnipresentia. Vale, yo no sé latín demasiado, sé algunas palabras. Y significa cualidad de estar adelante en todas partes. Y al descomponer esta palabra, yo creo que Samuel la va a poner ahora, vemos que se descompone un poco parecido a lo que Marta dijo la semana pasada como omni. Omni significaba todo, no objeto volador no identificado. Significa omni, todo. Prae, que es el prefijo que indica adelante. S, que significa ser o estar. Y más el sufijo omnipresencia, que es la cualidad de una gente. Lo que quiere decir la palabra omnipresente es que Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales y está presente en todo punto del espacio, en todo su ser y a la misma vez actúa en diferentes lugares. Resumiendo, todo este rollo para decirle ahora un resumen. Omni presencia quiere decir que Dios está presente en todo lugar. Y hay que distinguir que la omnipresencia nos enseña que Dios está presente en todos los lugares. Pero el hecho de estar en todos los lugares no hace que se limite ni en espacio ni en tiempo. Dios está en todos los lugares al mismo tiempo porque ¿quién creó el espacio y el tiempo? ¿Quién fue? Fue Dios. Y es por eso que a Él no le sujeta ni el espacio ni el tiempo. Acompáñame en Jeremías 23, versículos 23 y 24. Igual también lo vamos a poner en la pantalla, pero si quieres también para que tú tomes apuntes y lo tengas también presente por si algún día, en algún momento, pues alguien te pregunta, oye, ¿qué es eso de la omnipresencia de Dios? Jeremías capítulo 23, versículos 23 y 24 dice, ¿soy acaso Dios solo de cerca? Dice el Señor. No, al mismo tiempo estoy lejos. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. Dios no está limitado a estar cerca o estar lejos. Él está en todos los lugares. Y no estoy diciendo que Dios esté fragmentado en diferentes lugares como si fuera un puzzle de estos de miles de piezas en todo el mundo. No estoy diciendo eso. Como si de repente cogiésemos y tirásemos un puzzle de estos al aire de miles de piezas que ya cuesta bastante armarlo. Imagínense si lo tiramos al aire y cada pieza se esparciera por todo el mundo. Y una cayera en Venezuela, otra cayera en España, otra cayera en Colombia. Imagínense eso, ¿no? Lo que quiero decir es que Dios no es un puzzle lleno de piezas que están repartidas por ahí, sino que Él está completamente siendo Él, siendo presente. Todo su ser está en cada parte del espacio porque para Él el espacio y el tiempo no son obstáculos. Está en todo lugar haciendo pleno ejercicio de sus atributos, de todos sus atributos. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, ¿qué somos? ¿animales? No, somos seres humanos. Y como seres humanos somos seres limitados. Y nos cuesta muchas veces entender que una persona, que alguien esté en diferentes sitios a la vez. No sé, a mí me pasa a veces, ¿no? Y hay tecnologías ahora que aparece tu holograma o puedes hacer una llamada vía Skype y la gente te ve, ¿no? En el mismo momento. Pero no estás ahí siendo tú mismo en el presente. Como mucho, nosotros podemos estar de cuerpo presente. A lo mejor hay personas aquí de cuerpo presente que están aquí, de cuerpo presente, pero en su imaginación están volando a la playa o están pensando en el bocadillo que te vas a comer luego. Quizás. Eso es lo máximo que podemos llegar nosotros a entender un poco qué es eso de estar en todos los lugares. Intentamos encajar a Dios dentro de un tiempo limitado y un espacio determinado, porque somos humanos. Y como humanos que somos, tenemos nuestras limitaciones. Primero de Reyes 8.27 dice, ¿pero es realmente posible que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Por mucho que intentemos encasillar a Dios, por mucho que intentemos poner límites a Dios en el espacio, nunca vamos a poder. Por mucho que queramos encajar a Dios en nuestro molde particular, no lo vamos a lograr porque no tiene dimensiones espaciales, no cabe en ningún sitio. No debemos ponerle límites a Dios porque sí, sabemos que Dios es grande, ¿sí o no? Y lo cantamos, mi Dios grande es, cuán grande es Dios. Esa es la otra versión. Cuán grande es Él. Y vemos también muchos ejemplos en la Biblia acerca de su grandeza. Pero ese grande que nosotros le decimos a Él, que le expresamos, se queda corto realmente para lo grande que es Él, porque Dios no tiene límites de espacio. Es incalculable su grandeza. No podemos llegar a calcularlo. Y a veces pensamos o nos puede llegar a pasar por la cabeza que Dios habita solamente en ciertos lugares determinados. En algunos lugares especiales está Dios, pero en otros no. Pensamos que Dios solamente está presente aquí dentro, quizás vienes y dices, ah no, aquí sí está Dios y ya. Pero quizás vas a otro lugar y dices, no, aquí no está Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos eso? Dios no está dentro de estas cuatro paredes, está en todo lugar porque Dios es espíritu. A Él no se le puede contener, a Él no se le puede controlar, no se le puede llegar a abarcar. Ni siquiera el propio templo, dice el versículo en Reyes, el mismo templo construido por Salomón, no podía ni siquiera contener al mismo Dios. Y era un templo bastante grande, bastante hermoso, costoso, pero aún así Dios para Él era algo muy pequeño. Porque Él abarca mucho más todavía. Ni los cielos, ni siquiera el propio planeta Tierra puede contener a nuestro Dios. Por eso es que sobrepasa nuestras expectativas, porque somos seres limitados. Y miren, existen algunos peligros que vienen de tiempo atrás y que algunas iglesias pues están entrando en este tema. Y no solamente las iglesias, sino las personas están entrando en su corazón estos pensamientos y que son contrarios a lo que la Biblia enseña. Y estoy hablándoles del panteísmo. Vale, el panteísmo les puede sonar a chino seguramente, porque yo tampoco sabía muy bien qué era este tema. Pero vamos a ver un poco qué es el panteísmo. El panteísmo enseña que Dios es todo y todo es Dios. Confundiendo de esta manera a Dios con la naturaleza, la materia con el Espíritu y al Creador, con las cosas que Él ha creado. Por ejemplo, el panteísmo lo que dice es que un árbol es Dios. Que la luna es Dios. Que un animal es Dios. Que este atril es Dios. Que un lápiz es Dios. Que el micrófono que tengo en la mano es Dios. Que el sol es Dios. Que la silla, esa por ejemplo, es Dios. Que el piano es Dios. Aunque tocaría mejor, ¿no? Si fuera Dios, ¿no? Así como más. Que la pared es Dios. Que el altavoz es Dios. Incluso dice el panteísmo que tú mismo eres Dios. Tú mismo, pues claro que sí, porque lo dice el panteísmo. Y como lo dice el panteísmo, pues nosotros tenemos que creerlo. Pero la Biblia nos enseña esto acerca de Dios. ¿Lo enseña la Biblia? La respuesta es no. La Biblia no enseña nada de esto. Lo que está ocurriendo es que las personas están confundiendo el panteísmo con la omnipresencia de Dios. Están confundiendo el que Dios esté presente en todo lugar, con todo lo que es Él, con todos sus atributos en funcionamiento, con lo que Dios está, con que Dios está en todo lugar, porque Dios es todo y en todo. ¿Ven el problema que existe? Dios está en todas partes, pero Él no es todo. Y sí, Dios está presente en un árbol porque puedes verlo como ha creado esa maravilla. Y puedes ver que Él está detrás de eso. Puedes incluso ver a Dios en una silla de alguna manera, porque lo puedes ver y puedes ver la materia prima con la que ha sido hecha. ¿De dónde sale? ¿Sale de la tierra? ¿Sale de algo que Dios nos ha dado? O puedes ver el diseño tan bonito que Ikea le ha hecho estas sillas con esos agujeros para transpirarnos y que no sudemos tanto aquí. Y dices tú, ¿qué diseño más inteligente? ¿Con qué inteligencia ha dotado Dios al ser humano? O ver su majestad en la propia creación cuando abres tus ojos. Pero eso no hace que una silla, que un árbol o una persona sean Dios. ¿Se entiende? Dios en su omnipresencia no está por estar. Dios soy omnipresente y estoy por estar. No. No utiliza su poder sin más, sino que Él interactúa donde se hace presente. Su presencia no es una presencia inactiva, sino es activa. Y Dios está presente por tres cosas importantes que podemos ver en la Biblia, en la palabra, y donde podemos ver a Dios. En primer lugar, Dios está presente para ejecutar un juicio. Él se hace presente para ejecutar juicio. En Amós, capítulo 9, del 2 al 4, si quieres buscarlo para que lo apuntes, el profeta Amós, capítulo 9, versículos del 2 al 4, dice Lees esto y sé. Me acabo de quedar planchado. Porque Dios también se hace presente para ejecutar un juicio. Dios se muestra, se hace presente también de esta forma. Y a veces pensamos que solamente Dios es amor, que Dios es paz, y todo es muy guay y todo es muy happy. Pero vemos que no. Aquí Dios nos está mostrando que Él interactúa con el ser humano para traer juicio. Y cuando Él se hace presente para juzgar, como dice el versículo, no hay lugar donde podemos escondernos de Él. Aunque cabes lo más profundo que tú quieras entre los muertos, allí va a estar Él. Aunque subas a los cielos, allí te va a derribar. Aunque se escondan, los buscaré y capturaré. Aunque se oculten en el fondo del océano, allí también les encontraré. Tenemos varios ejemplos sobre este tema, sobre Dios haciéndose presente para llevar un juicio. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó allí? La estaban armando a lo máximo. Y Dios se hizo presente. Primeramente, para poder salvar a las máximas personas. Y al final, solamente unos pocos. Dios quería destruirlos a todos. Pero bueno, al final, se salvaron unos cuantos. Pero Dios se hace presente para hacer un juicio contra Sodoma y Gomorra y lo realiza y lo desaparece del mapa. Igualmente, también cuando Egipto persigue a Israel, las aguas se abren. Y cuando pasa el ejército, las aguas se cierran. Dios se hace presente para ejecutar el juicio. Dios no solamente está presente para castigar, para hacer juicio, sino también lo está para sustentar. Y la palabra sustentar quiere decir sujetar desde abajo, soportar, sostener, aguantar. Y Él nos sustenta manteniendo el universo en existencia. Él hace que todo funcione en la manera que Él propuso, de la manera que Él quiere. Él lo sustenta y lo mantiene. Y Dios está interactuando y está presente para mantener unida toda la creación. No piensen que esto aquí está agarrado con hilos, así en plan planetario. No, no tiene nada que ver. Para que todo quede unido, Dios está actuando y está interactuando con el ser humano. Colosenses 1.17 dice, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Tú y yo deberíamos saber que día a día, lo que mantiene todas las cosas sustentadas, lo que hace que el sol esté donde esté, lo que hace que el sol caliente como caliente, que la tierra esté en su órbita y que no salga de ella, que la luna esté ahí donde está y no se acerque más ni se acerque menos, es porque Dios está sustentando todas las cosas. Hasta el día de hoy, la obra sustentadora de Dios hace que todo esté en su lugar. Hebreos 1.3 nos dice que sostiene todo con el gran poder de su palabra. Y también nos sostiene a ti y a mí. Tú y yo estamos respirando, respira. Estás respirando en el día de hoy porque Dios sustenta tu vida, sustenta mi vida. Tú y yo estamos sobre este planeta que aún no ha sido destruido porque la presencia de Dios sustenta todas las cosas, todas las cosas. Y sabemos, Dios está en todas partes al mismo tiempo, no está limitado por espacio ni por tiempo. Y Dios en esta omnipresencia puede estar presente, dando juicio, puede estar también presente, sustentando, que no es poco, pero también vemos en la palabra de Dios que también se manifiesta, se presenta, se hace presente para bendecir. Y eso es muy guapo, más que lo primero, ¿no? Y me gustaría que por un momento pensaras en esto. ¿En qué manera Dios se hace presente en tu vida? Se presenta, se manifiesta en su omnipresencia para bendecir tu vida. ¿En qué forma, en qué manera? Piénsalo, quizás lo puedes pensar después cuando llegas a casa y le des vueltas. Piensa en qué manera Dios se hace presente en tu vida. Salmo 16.11 dice, Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. Hay plenitud de tristeza, no, plenitud de gozo, perdona. Delicias a tu diestra para siempre. Estar ante su presencia ya es una bendición. Estar ante su presencia ya es una bendición. Estar conscientes y ser conscientes de que Él está a nuestro lado debe ser para nosotros un motivo de alegría. Un motivo de decir, no estoy solo. Dios está conmigo, está cerca de nosotros. Dice el salmista que en su presencia hay plenitud. Y cuando decimos plenitud es algo que lo llena todo. Que esa presencia nos da una alegría exagerada. Algo que rebosa en nosotros. Dios está presente en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que verlo y llenarnos de esa alegría y de ese gozo que solamente Él nos puede dar. Hemos visto que Dios no se esconde, que es un Dios que se muestra, que no tiene límites, que nada ni nadie lo pueden contener. Un Dios que en su omnipresencia interactúa con nosotros, trayendo juicios, sustentando y bendiciéndonos. Y pensando en esto y en todo lo que implica, ¿cómo estamos reaccionando nosotros ante su omnipresencia? ¿Cómo estamos reaccionando? Cuando sabemos que Dios está aquí. Cuando sabemos que Dios está, cuando salga afuera, está allí también. Y no de cualquier manera, no como una piecita de puzzle, sino en todo su ser, con todos sus atributos. Y eso tú tienes que tenerlo claro también. Hay un ejemplo muy claro que podemos encontrar en la palabra. Lo podemos encontrar en el Salmo 139, del 7 al 12. Búscalo también, por favor. Salmo 139, del 7 al 12. Vamos a ver la experiencia que tuvo el salmista con el Señor. Y un poco sobre la omnipresencia de lo que estamos hablando. Salmo 139, del 7 al 12. Dice así. Podría pedirle a la luz que me rodea que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. No hay lugar, por muy alto o muy bajo que sea, por muy al oriente o al occidente que esté, por muy brillante o oscuro que sea, que esté fuera de la presencia de Dios. No hay nada, ningún lugar que se oculte a Él. No hay lugar en el universo donde uno pueda escapar de la presencia de Dios. Ni galaxias, ni en las estrellas más lejanas, ni en los planetas más lejanos. Todo es parte del universo que Dios ha creado. Y Él es el jefe. El salmista no quiere huir de la presencia de Dios. Sabe que en cualquier situación, aunque parezca oscura, aunque parezca de lo más difícil que pueda atravesar, Dios lo agarra, lo sostiene. Como decíamos antes lo que significaba sustentar, le pone la mano debajo para que no pase de ahí, para que se mantenga, lo guía. Y Dios quiere que nosotros tengamos también esta misma confianza que el salmista tenía en el Señor. Que cuando Él nos agarre podamos sentir su cuidado. Aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Y pueden ser momentos de tinieblas, momentos difíciles y oscuros que podamos estar atravesando. Y son estos momentos que pasamos donde parece que Dios está ausente. Pero ¿saben qué dice el salmista? Y Él lo asegura, que allí también Dios está presente. Porque en la oscuridad de la noche el Señor es tan brillante como el día. Y la oscuridad y la luz son lo mismo para Él. Esto tiene que servirnos de consuelo. Y quizás también para los que se encuentran sufriendo, los que están pasando por momentos muy difíciles. Porque ninguna depresión es demasiado oscura para que Dios no te vea. Ninguna crisis económica es tan horrible para que Dios no esté contigo. Y aún en la soledad por la que estás pasando, para Él no es desconocida porque Él es Dios que ve. Donde quiera que estés, sea por lo que estés atravesando, Dios está contigo y Dios estará contigo también. El entender y saber que Dios es omnipresente debe de llevarnos a considerar algunas cosas. La primera es que al estar en todas partes, nuestra conducta, mi conducta, debe honrarlo porque estoy siempre delante de Él. Debemos honrarle porque sabemos que Él está. Si la semana pasada sabíamos que Él lo sabe todo, y Él conoce lo que pensamos y conoce nuestras maquinaciones, pues ahora también sabiendo que Él está en todo lugar y que sabe dónde estamos en cada momento, que lo honremos también. En segundo lugar, que podemos adorarlo en cualquier lugar. Si Dios es omnipresente, no existen lugares exclusivos, ni iglesias exclusivas tampoco. En cualquier lugar puedes adorarle. Tercer lugar, que es que no debemos perder el tiempo jugando al escondite con Dios, porque está en todos los lugares y no existe escondite perfecto. Él siempre nos va a encontrar. Es igual que cuando Ian se me esconde. Como no es bueno el chiquillo, se me esconde, y se me esconde detrás de la cortina. ¿Y qué pasa? Que le veo los pies. O sea, Dios sabe dónde nos escondemos, sabe en qué cortina nos estamos escondiendo. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en escapar de Dios, en huir de Él, si Él está en todo lugar, si Él lo sabe todo, dentro de sus atributos? ¿De qué huimos? ¿Por qué huimos? El primer juego del escondite se realizó hace ya miles de años en el huerto del Edén. Ahí estaban Adán y Eva. Y comenzaron jugando a verdadero o falso con Satanás y acabaron jugando a las escondidas con Dios al final. Pero lo que hicieron no fue un juego de niños. Génesis 3, versículos 8 y 9 dice, Con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Cuando Dios hizo esta pregunta, Él no estaba entrando en el juego. Yo no me imagino a Dios diciendo, ¿dónde estás? O sea, no. Yo no me imagino que fuera así. Él conocía el lugar donde se habían escondido, porque Él es omnipresente. Él lo sabía. Pero estaba tratando de que Adán y Eva se dieran cuenta de dónde estaban. Estaba tratando de que ellos confesaran dónde estaban, qué era lo que habían hecho, sin la cual ningún hombre puede ser salvo. Salomón escribió que el que encubre sus pecados no prosperará, mas al que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y Juan añadió más tarde que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se puede pensar que era una locura tratar de esconderse de Dios. Y la verdad que sí, que realmente lo era. Una locura. Pero ¿saben? El hombre de hoy, el hombre moderno, tú y yo, no hemos dejado de jugar al escondite con Dios como lo hicieron Adán y Eva. Y Dios todavía pregunta, ¿dónde estás? Él lo sabe. Pero muchas veces nos toca y nos dice, ¿dónde estás, Airán? ¿Dónde estás, Sarai? ¿Dónde estás, Marbeli? ¿Ainoa? Esperando que nosotros veamos nuestra condición pecaminosa y salgamos de nuestros escondites para decirle lo que ha pasado. Me gustaría acabar diciéndote que el entender que Dios es omnipresente debe producir en nosotros algo importantísimo. Igual Marta dijo algo también parecido la semana pasada. Debe producir en nosotros una gran confianza de su cuidado y de su protección. Y eso, quédate aquí. Él no está como un vigilante detrás tuya a ver lo que estás haciendo y lo que no. Él lo está haciendo para cuidarte, para protegerte, para estar contigo, para que no te veas solo ni sola. Y recuerden la promesa de Jesús que nos dejó antes de que Él se marchara. Dije, y es aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién cree esa promesa? Yo lo creo. Y Jesús estaba hablando de la omnipresencia. Yo estoy aquí. Aunque yo me vaya, ustedes me ven aquí, sí, en cuerpo presente yo me ven que me voy, pero yo me quedo. Y el Espíritu Santo juega un papel muy importante en esto. Oramos entonces. Señor, te damos las gracias porque nos sorprende todo lo que eres. Y nos sorprende, Señor, porque somos personas finitas, personas que nos gusta jugar al escondite contigo y sabemos que para ti no hay nada oculto. Para ti no hay nada que se te escape de la mano. Sabemos que lo sabes todo. Sabemos que estás en todo lugar. Y Señor, ayúdanos a entender esos atributos que tú tienes, Señor. Te damos las gracias porque a pesar de nuestra maldad, tú sigues preguntándonos dónde estamos para que nosotros salgamos y podamos, Señor, arreglarnos contigo. Y Señor, te damos las gracias también porque eres un Dios bueno y un Dios lleno de misericordia. Y te agradecemos por cada una de las cosas, Señor, que tú nos has enseñado y nos estás enseñando o recordando a través de tus atributos, Señor. Gracias por todo, Padre, porque eres bueno, eres agradable y sabemos que en tu presencia, como estamos ahora, hay gozo, hay alegría, Señor. Así que haznos ser partícipes de esa alegría y ayúdanos, Señor, a estar llenos de ella. Así que, Padre, te damos las gracias por todo y en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.